Todos los inmigrantes con o sin número de seguro social deben presentar una declaración de impuestos y para ello necesitan una identificación especial. Azalia Íñiguez nos informa al respecto. Se trata del número individual de identificación tributaria, conocido como ITIN por sus siglas en inglés. Y si aún no lo tienes, es importante no dejarlo para último minuto. Toda persona aún indocumentada que trabaje en este país debe presentar una planilla de impuestos, aún si no cuentan con un número de seguro social. Usualmente los inmigrantes cuando trabajan por su cuenta y tienen que presentar ingresos al IRS y no son elegibles para recibir un número de seguro social, entonces ellos tienen que pedir un ITIN. Y ese número de identificación se tiene que solicitar al IRS. El proceso puede hacerlo en el mismo momento en que esté preparando su planilla tributaria. Para ello se usa el formulario W7. Va a necesitar también copias de sus documentos de identidad, pero recuerde, si es un pasaporte, tiene que estar vigente. Eso sí, tome en cuenta que quien declare con número ITIN no califica para recibir ciertos créditos federales, como el crédito de ingreso por trabajo, pero sí puede calificar para otros créditos tributarios. Si tienen hijos, son elegibles para el crédito de jefe de hogar, para lo que se conoce como el college credit, son elegibles para el cuidado de niños, el crédito de cuidado de niños, y son elegibles también para otro dependiente también. Los niños sin número de seguro social también pueden tener un número ITIN. Ríos subrayó que es importante pagar impuestos si piensa en algún momento solicitar un permiso de trabajo o la residencia permanente. Si es la primera vez que va a solicitar el número ITIN, se recomienda que no espere hasta la fecha límite, que es el 18 de abril. Si la gente viene en febrero o marzo y quiere aplicar por un ITIN, tiene que meter una extensión y esperar de siete o hasta diez semanas durante el proceso de taxes para que reciban uno. Por cierto, tanto el formulario W7 como la solicitud para obtener un ITIN son gratuitos. Y si requiere ayuda para preparar sus impuestos, puede visitar nuestra página telemundo52.com y ponga VITA en el buscador. Ahí va a encontrar centros donde voluntarios preparados lo pueden apoyar sin costo alguno. Y ya sabe que si tiene un caso para nosotros, nos puede llamar al 866-269-6199 porque Telemundo 52 responde.